Él es el Rey vencedor Porque nos dio victoria Su reino establecemos hoy aquí Los pueblos se llenan de alabanza Y con fuerza tu salto no me aclaman Tu reino establecemos hoy aquí Avanzamos con poder Declarando tu grandeza Gloria en gritos de alabanza Que declaran fuerte Grande es tu nombre bendito Señor Toda la tierra levanta su voz a ti Rey vencedor Tu reino es por siempre Y no tendrá fin Todo el dominio es tuyo Señor Te ofrecemos nuestro corazón a ti Rey vencedor Tu reino es por siempre Y no tendrá fin Señor Cuentamos para el Rey de Gloria Y gritamos Porque nos dio victoria Su reino establecemos hoy aquí Se llenan de alabanza y con fuerza Tu salto no me aclaman Tu reino establecemos hoy aquí Avanzamos 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 con poder En la ciudad Cuentamos con poder De alabanza y con fuerza Y no tendrá fin Tu nombre bendito, Señor, toda la tierra le manda su voz a ti. Rey vencedor, tu reino es por siempre y no tendrá a mí. Todo el dominio es tuyo, Señor, y te ofrecemos nuestro corazón a ti. Rey vencedor, tu reino es por siempre y no tendrá a mí, Señor. Rey vencedor, tu reino es tu nombre bendito, Señor, toda la tierra le manda su voz a ti. Rey vencedor, tu reino es por siempre y no tendrá a mí, Señor. Y todo el dominio es tuyo, Señor, y te ofrecemos nuestro corazón a ti. Rey vencedor, tu reino es por siempre y no tendrá a mí, Señor. Lo declaramos hoy, tu reino es por siempre y no tendrá a mí. Gracias. 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 Gracias.